muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entrar de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso no que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a su centro de mi blog de teorías recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetar de bancos de plataformas inmobiliaria plataformas de inversión viaje regalo descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de el corte inglés y es que tenemos esta fantástica camiseta de hombre de puma de valencia 2023 2024 por tan sólo 14 97 en tallas sm y el precio es muy bueno 50 por ciento cuando su precio anterior en la descripción del vídeo como siempre tendréis un enlace hace clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto resto características y especificaciones buenas valoraciones como podremos comprarle por ese precio tan bueno por muy fácil hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo y ahora hasta aquí primero donde pondré añadida cesta añadiremos introduciremos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo a los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejes un like que no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y fartas dios